Cholo, ¿Usted entonces? Un poquillo ¿Viniendo a ver esas varas? Un poco, si ¿Usted qué opina de lo que Mario va a tocar ahora? ¿Que es una esculiolada o qué? No sé si será esculiolada porque no he escuchado Lo que sé es que el macho es un culiolo De eso no hay la menor duda No, no, no Que es un gran platanazo Si, si, el macho es De aquí de Tres Ríos es de los batallos más platos que hay Esa vara de flexiones con luchis Son estudios para frotarse En un miembro Si, esas clases Esas clases yo me imagino que las graban y todo Seguro, güey Hay que buscarlas ahí en YouTube Después las ven en Boxer y en Medias Comiendo tostadas Ya sabes Siempre es un aperitivo